Hoy está con nosotros Jaifa, ella se dedica a localizar plagas, pero bueno, antes de recurrir a su olfato, se pueden tratar de otras maneras, por ello nos acompañan también Adolfo Monreal y José Antonio Martínez. Muy buenas. Hola, buenas tardes. Vamos a hablar de plagas, un tema muy de verano, ¿no? Sí, de verdad. Porque tenemos que decir que hay plagas más temporales y otras que están todo el año. Sí, en general están todo el año, solo que hay determinadas especies que durante los meses fríos están, digamos, en diapausa, o en estado latente, y se manifiestan con la entrada de la época estival, digamos. ¿Cuáles serían las que están en máximo apoge ahora en verano? Hombre, sobre todo, yo creo que ya todo el mundo lo conoce, la mosca negra, el mosquito que nos está atacando este año muchísimo, y luego también garrapatas, pulgas, en fin. Este año también hemos notado un incremento superlativo en el tema de termita subterránea. Sí, y eso a qué puede ser debido. Bueno, ellas están todo el año trabajando, solo que en los meses cálidos tienen mayor actividad. Y nosotros la achacamos también un poquito al tema de la pandemia. Este año pasado la gente no se ha podido desplazar o no ha podido hacerlo, digamos, de manera habitual a las segundas residencias en los pueblos y demás. Entonces, claro, después de un año o año y medio sin desplazarte, sin estar en esas casas, ahora cuando han ido allí, pues han encontrado que tenían un serio problema, ¿no? Este es uno de los motivos, pero lo cierto es que ellas están trabajando todo el año. Nosotros, desde luego, en el tema de termita este año hemos hecho como más del doble de trabajos que un año habitual. ¿Y qué opciones tenemos de tratamiento? Bueno, el tema de la termita es muy complejo y hacemos los tratamientos con un sistema que se denomina de cebos y son tratamientos que se realizan a lo largo de cinco años. ¿Por qué la termita subterránea? El termitero se halla bajo tierra a una profundidad de entre 40 centímetros y medio metro, pero en un radio de acción de hasta 200 metros. Por lo tanto, es una plaga muy difícil de controlar. Otra plaga que también se yo ya que es difícil, la de los chinches. Sí, desde luego. El chinche se ha convertido, digamos, en la plaga, por decirlo de alguna manera, estrella, y que está durante todo el año. Este año pasado sí notamos que hubo un descenso, pero no porque el chinche no estuviera instalado, sino también por los desplazamientos, por esa limitación que hemos tenido en los desplazamientos. Al chinche le denominamos el insecto del viajero. El chinche viaja con la persona y viaja casi siempre en la ropa o en las maletas. Entonces, tú haces un desplazamiento a un hotel y en ese trayecto puedes coger, digamos, el chinche. O bien en el transporte público, o bien en la habitación de un hotel, de un albergue, o en otra residencia que ya los tuviera. Este año pasado, por el tema de la pandemia, nos ha sucedido también eso. La gente no ha podido desplazarse libremente, no han habido posibilidad de vuelos al extranjero, desplazamientos entre autobuses, y por ese motivo no hemos tenido tantos avisos de chinche. ¿Y luego en casa dónde se esconden? El chinche se alimenta única y exclusivamente de sangre humana, a lo largo de los cinco estadios durante su vida. Entonces, siempre se esconde entre medio metro y metro y medio de donde nosotros descansamos. Es decir, de las camas o el sofá de la vivienda. Y está escondido durante el día, en grietas, oquedades, detrás de los cabeceros de las camas, en los armarios, en las mesillas. Y es por la noche, cuando nosotros dormimos, que se activa, por decirlo de alguna manera. Para activarse el chinche, detecta tres cosas. El CO2 que emitimos en la respiración humana, el calor corporal y la cairomona humana. Es decir, es una hormona que va con el sudor humano. Entonces, esas tres cosas son las que detecta el chinche. Una vez que nosotros nos acostamos en nuestra cama, él se activa. Dice, uy, a ver, aquí, ya está aquí. Y entonces salen del nido y nos pican. Es muy molesto, sobre todo porque el chinche sale por la noche, nosotros estamos durmiendo y no nos enteramos. Primero, cuando te pica, te inocula un anestésico y un anticoagulante. Que te da cuenta, claro. Claro, tú no te das cuenta por el efecto de ese anestésico. Entonces, la herida no cierra por el anticoagulante y el chinche lame. Y luego marcha. Y cuando te comienza a picar es cuando ha pasado el efecto del anestésico. Son necesarios esos tratamientos químicos, pero cuando no hay forma de localizarlos o tal, a la que no se le escapa un chinche, es a Jaifa, ¿no? Efectivamente, sí. Jaifa es una trabajadora más de los nuestros, ¿no? Entonces, nosotros, para la detección del chinche, primero nos desplazamos en persona. Pero hay ocasiones en las que es muy difícil de detectar. En primer lugar, porque el chinche en los primeros estadios ninfares es muy pequeñito. Y los huevos del chinche son entre blancos y transparentes. Entonces, para el ojo humano es muy difícil de detectar, incluso estando bien adiestrado para ello. Es por eso que en los lugares más conflictivos o más complejos, donde la vista humana no alcanza a localizarlos, utilizamos a Jaifa. Y gracias a su olfato los encontramos. Y así es. José Antonio, ¿podemos estar tranquilos en el plato? Bueno, pues... Todo será cuestión de que si Jaifa busca y encuentra algo o no. Bueno, pues a ver, la dejamos trabajar. Bueno, vamos a ver cómo se desenvuelve ella. Venga, adelante. Cómo se desenvuelve ella. Vamos. A ver cómo serían esas labores de búsqueda. Bueno, pues lo primero que generamos con el perro son rutinas de partida. Ajá. Que es colocar al perro de tal forma que sepa que vamos a empezar a trabajar. Y una vez que tenemos al perro colocado de forma que él sepa que va a trabajar, le damos el comando de búsqueda. Ella, la forma que tiene de marcaje es un marcaje pasivo. En cuanto llega al cono del olor, se queda... Se nos va a ese jardín vertical. Eso es. Se queda automáticamente bloqueada en su movimiento. Sigue buscando. Ahora una señal, imagino, ¿no? Sí. Lo que hace ella es quedarse totalmente inmóvil. Cuando llega, se queda totalmente inmóvil. A ver. Lo está pensando, ¿eh? Sí, se lo está pensando. Vale. Pero la zona lo tiene claro, ¿no? Sí, la zona la tiene clara. Oye, ¿cuánto tiempo lleva entrenándose Jaifa? Pues lleva entrenándose... Tiene ya cinco años y va entrenándose desde edades tempranas, desde los seis meses. Imagina un aprendizaje muy paulatino, ¿no? Sí, eso es. Ya lo tiene. Ahí, ahí está. Muy bien. Ahí está, ¿no? Vale. El marcaje, como decía, el marcaje que tiene Jaifa es un marcaje pasivo que ella cuando encuentra, lo que hace es quedarse totalmente inmóvil con la punta de nariz en el cono del olor. Para decirnos exclusivamente dónde se encuentra. Si ahora hubiera que verificar y corroborar qué ha encontrado, iríamos y podríamos revisar justo ya dónde ha metido la punta de nariz, dónde lo tenemos. ¿Y el premio en la pelota siempre? El premio para ella siempre es su pelota. El trabajo para ella siempre es lúdico. Lo que nosotros llamamos trabajo para ella es lúdico. Simplemente ella, a través de un sistema de refuerzo, sabe localizar un olor que previamente se le ha enseñado para conseguir su refuerzo. Vamos a ver, José Antonio, lo que teníamos ahí escondido. Que estemos tranquilos en casa, que no tenemos chinches en el plató. Bueno, pues hay que localizar la muestra, porque es una muestra chiquitilla. A ver, ya se nos ha enredado quizás por ahí. Oye, es buena con los chinches, pero también con el picudo, ¿no? Exactamente. Ella también está entrenada para detectar el picudo rojo. Ojo, porque solo hay uno, hay dos. No, no, solamente hay uno. Solamente hay uno y ha sido capaz. Increíble, ¿no? Exactamente. En el pendor hay un ejemplar con unas pequeñas perforaciones en lo que es el tape del pendor. Lo voy a intentar enseñar yo. Estamos aquí. Entonces, ella tiene que encontrar el olor de un ejemplar saliendo además por unos orificios súper pequeños. Ahí está, ahí está. Increíble, me parece. Vamos. Sí, sí, claro que están vivos. Pero en el picadillo están vivos, claro que están vivos. Si estuvieran muertos, ¿los encontraría también? También, ella detecta todos los estadios, ninfales como huevo, adulto y también detecta el muerto. Sabe detectar todas las fases del chinche. Impactado estoy, así lo digo. Muchísimas gracias, sorprendidísimos y qué buena labor desde luego la de Haifa. Esa ayuda que os prestará. Muchísimas gracias por habernos acompañado. A vosotros. Muchas gracias a vuestra disposición. Muchas gracias.